Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi de todas las noches que enteras oye a pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no sientas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Y con esta nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno Mira, no sientas miedo Sé que me quieres, sé que me extrañas Mira, lo estás diciendo con tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Música Música ¡Gracias! Trasbalaban por mis mejillas unas amargas lágrimas Pensando en que ella no me quiere me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto supe que él amaba tanto Mas fui recapacitando me dije no es para tanto Si yo se que ella no me quiere que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas las que yo lloré por ese cariño Que me imaginé lagrimillas tontas las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas las que yo lloré Lagrimillas tontas fueron sin querer Y ahí te va chiquitita Y échale sentimiento conmigo Si yo se que ella no me quiere que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas las que yo lloré Lagrimillas tontas las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas las que yo lloré Lagrimillas tontas fueron sin querer Lagrimillas tontas fueron sin querer Me llamas para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás arda De verme cada día De compartir tu cama De domingos de fútbol Metida en casa Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchió Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de casa Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y échale sentimiento Montes Y no llores Me llamas para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor no queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que le faltan cariñan Que le faltan caricias Por las mañanas Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchió Por la ventana Y te encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de casa Y te has colgado el bolso que te regaló De aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y sales a la calle Buscando amor Las mismas piedras Las mismas casas Pero no la misma gente Sigan tocándome Mi desgracia No pares Sigan de frente Hasta los perros Ladran igual Aquí fui yo quien perdió Que desgraciado destino Todos viven donde mismo Menos lo que amaba yo A los veinte años A los veinte A los veinte Regresé Las piedras Si son las mismas Pero pues ya para que Si mis padres ya no viven Ni la mujer que adoré Ay, 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 ay Ay, ay, ay Como recuerdo mi terrenza Y arriba Michoacán y Guerrero Sigan tocando Sigan tocando Sigan de frente Hasta llegar al panteón Otra vez Toquen la misma Toquen viva Mi desgracia No le cambien de canción En esa tumba Están mis padres Está mi amor soñado Sigan cavando la mía Quiero hacerles compañía Yo quiero estar a su lado A los veinte años no fui A los veinte regresé Las piedras Si son las mismas Pero pues ya para que Si mis padres ya no viven Ni la mujer que adoré Música Música Soy el hijo que anda ausente De sus padres Y que a su tierra Ya no volvió La bendición de mi madre Me acompaña Y a donde vaya La llevo yo Yo recuerdo las palabras De mi madre Una mañana Cuando salí Esta es la casa Donde siempre te esperamos Y no te olvides Nunca de mí Y nunca hay que olvidarnos De nuestras madrecitas Con sentimiento Montez Música Lloria en sus ojos El llanto que brotaba Desde su frente Me despedí Y ahora que lejos Me encuentro de su lado Todo es tristeza Dentro de mí Diosito santo Te pido Me la cuides Que es el tesoro Que tengo yo Si el día que vuelva Y ya no la encontrará También quisiera Morirme yo Diosito santo Te pido Me la cuides Que es el tesoro Que tengo yo Si el día que vuelva Y ya no la encontrará También quisiera Morirme yo Música 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 Disculpa de mis palabras Mi querida amante Pero es que ya he llegado A una conclusión Ellos son los que me esperan Los que necesitan De mi protección Si descuido Si descuido Si descuido a mi familia La culpa de todo Nuestra relación No quisiera lastimarte Pero lo he pensado A lo que hemos llegado Ya no puede ser Tengo mi esposa Y mis hijos Y por este juego Los puedo perder Los puedo perder Discúlpame Te lo pido Pero entre nosotros Un adiós Tiene que haber Adiós Adiós Mi amante Tengo que abandonarte Que Dios no se merece Esta acción De mi parte Adiós 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 Mi amante Aunque he llegado A amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós Adiós Es mi amante Consentimiento Montes No quisiera lastimarte Pero lo he pensado A lo que hemos llegado Ya no puede ser Tengo mi esposa Y mis hijos Y por este juego Los puedo perder Discúlpame Discúlpame Te lo pido Pero entre nosotros Un adiós Tiene que haber Adiós Adiós Mi amante Tengo que abandonarte Que Dios no se merece Esta acción De mi parte Adiós Adiós Mi amante Aunque he llegado Aunque he llegado A amarte Es mi deber de padre El que me obliga A dejarte Adiós Adiós Mi amante Quiero ser El vaso donde bebes Y besar Tu boca azucarada Quiero ser Chafer de tu automóvil Y agarrar Y agarrar Las curvas De bajada Que sube Y que baja Que llega hasta el plan A donde van los muertos Quien sabe a donde irán Quiero ser Rimen de tus ojos Para ver a donde ven tus ojos Quiero ser Tu mero mero dueño Pa' poder Cumplirte tus antojos Que sube y que baja Que llega hasta el plan A donde van los muertos Quien sabe a donde irán Quiero ser Collar de pernas finas Para estar Juntito con tu pecho Quiero ser Vile para tus labios Y de ahí Cuidar de tus derechos Que sube y que baja Que llega hasta el plan A donde van los muertos Quien sabe a donde irán Y arriba la sierra primo Y échale montes Quiero ser El vaso Donde bebes Y besar Tu boca azucarada Quiero ser Chafer de tu automóvil Y agarrar Las curvas de bajada Que sube y que baja Que llega hasta el plan A donde van los muertos Quien sabe a donde irán Quiero ser Rimen de tus pestañas Para ver A donde ven tus ojos Quiero ser Tu mero mero dueño Pa poder Cumplirte tus antojos Que sube y que baja Que llega hasta el plan A donde van los muertos Quien sabe a donde irán Quien sabe a donde irán Quiero ser Collar de perlas finas Para estar Juntito con tu pecho Juntito con tu pecho Quiero ser Y le para tus labios Y de ahí Cuidar de tus derechos Que sube y que baja Que llega hasta el plan A donde van los muertos Quien sabe a donde irán Quien sabe a donde irán Me pides tanto que te dé tu libertad Haz lo que quieras, cuanto quieras, con quien tú quieras, que más da Ya he comprendido que no quieres de mi vida nada ya El día que quieras puedes irte para que haces te esperar Adiós amor, adiós mi amor te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Dios te bendiga, buena suerte, que más te puedo desear Te quiero tanto, tanto, tanto que te doy tu libertad Si un día comprendes que me quieres, que me quieres en verdad Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor, adiós mi amor te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Vestida de color de rosa como flor hermosa Te acercaste a mí, siendo tu sutil encanto Con tu cuerpo santo te abrazaste a mí Bajabas con amor tu cara como avergonzada Cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara Cuando te canté Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa en un blago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Y con esta nos vamos hasta Sinaloa Que arriba a Guamuchil Y arriba a las mujeres, primo Échale Montez Mis ojos, ojitos traviesos Se han quedado impresos en esta canción Te pido otros treinta besos Pa' llevar los presos en mi corazón Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos Estos treinta besos que te voy a dar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa en un blago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Un beso canto una tarde Una muy triste canción Ay, si mis padres vivieran No estuvieran en prisión Ya por mí hubieran hablado Me darían su bendición Para el huérfano no hay sol Todos quieren ser el padre Primos, parientes y hermanos Que avergüenzan de mi sangre Y a cada paso que doy Son recuerdos de mi madre Cuando yo me emborrachaba Mi madre me iba a buscar Donde quiera que me hallaba Triste se ponía a llorar Y si algo me pasaba Ella me iba a consolar Recuerdo que me decía Cuando me salía vacía Y con la vida mía No te vayas a tardar Porque temo que algún día No me vayas a encontrar Pobrecita de mi madre Con que lástima murió Dormidita se quedó En el sueño más profundo Pero desgraciado yo Que quede solo en el mundo A llorar mi soledad Cerca de su sepultura Ay Dios mío, te lo queda Mira mi triste amargura Y esas lágrimas que lloro No las lloro por coarde Las lloro porque me acuerdo Los recuerdos de mi madre En el cielo cae una flor Que en el viento deshojé Para todos mis amigos El huérfano les canté Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento Y un suspiro lento Le dice a mi alma A Dios yo le pido que vaya contigo Y abrigue tu vida Pues él sabe cuánto te amo Y tu vida También es la mía No puedo mirarte Maldigo entre el llanto Tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Adiós yo le pido que vaya contigo Y abrigue tu vida Pues él sabe cuánto te amo Y tu vida También es la mía No puedo mirarte Maldigo entre el llanto Tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar De las lágrimas de cristal Que derramaste Que derramaste al partir Un sueño voy a construir Para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé No puede ser que busques lo que yo te di Porque al buscar tristeza solamente encontrarás Y al ver que tu nuevo cariño No te supo comprender En tus noches habrá un recuerdo Que habla de mí Ya te alejaste tú de mí Y fue de llanto ese adiós Tus lágrimas guardé Eran diamantes Yo las vi Fortuna igual un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé De las lágrimas de cristal Que derramaste al partir Un sueño voy a construir Para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Para qué te andas alborotando Si soy casado Por buena ley Puedo quererte De vez en cuando Nomás no exijas todo el querer En otros tiempos fue diferente Me di contigo mi resbalón Pero ahora tengo ya mi pendiente Pues ya ni modo de andar con dos Eres la culpa, tú me dejaste Pues yo te di la oportunidad Cuando te quise me abandonaste Ahora que quieres estar de allá Y arriba Michoacán y el Estado de México Allá por Palmar Chico y Tejupito Primo En esta vida todos se pagan Y ni una deuda se ha de escapar Mientras el mundo rodando vayan Todas las deudas se han de ajustar No te sigas alborotando Que soy casado por buena ley Ahora de verte de vez en cuando Porque ya tengo nuevo querer En otros tiempos fue diferente Me di contigo mi resbalón Pero ahora tengo ya mi pendiente Pues ya ni modo de andar con dos Y vámonos pa' Guerrero Cocho Échale Primo a él Y un saludo pa' los compas de Guatemala Allá en Chicago Primo Y un saludo pa' Colombia Échale ganas Y con sabor a tamborazo Échale a Montez Año de 1900 Del 22 que pasó Ya murió Lino Rodarde El gobierno lo mató Andaba Lino en el baile Bailando con su querida No pensaba el pobrecito Que le iba a costar la vida Andaba Lino en el baile Cuando llegó la acordada Y a los primeros balazos La gente corrió asustada Lo sacaron al camino A ver quién lo conocía Yo no soy Lino Rodarde Yo me llamo Juan Mejía Ahí le dice el comandante No es difícil recordarte No te guía más Juan Mejía Te llamo a Lino Rodarde Y arriba Zacatecas Primo Ándale pues Desean los padres de Lino Que pesares tan cabales Si nos dieran libre a Lino Lo pagaríamos en reales Adiós rancho de la boca También el descargadero Adiós muchachas bonitas Ya no gastarán dinero Vuela, vuela palomita Vuela y coro sigue volando Ya murió Lino Rodarde Ya no lo andarán buscando Vuelvo a repetir el verso Porque lo dije al revés Ya murió Lino Rodarde En la villa de Jerez Y nos arrancamos Te lo servizo a San José de la Boca Y luego una purísima Y luego un saludo para toda mi raza de la Sierra de Tepehuanes Y arriba a la mesa de la Sierra de Nueva Y arriba a la mesa de nave Primo Y vámonos para la aldega de Nevada Oiga Y de paso a Denver Y hasta Chicago Y hasta florita a la bella Primo Un saludo para toda la raza de Durango Y para mis compas los de Guatemala Que también polquean Y vámonos para Santa María Loro Allá por la ranchería José en Charlie City Escobedo, San José de Ramos Y la Galera Primo Y arriba Torres Y luego nos vamos hasta Peñón Blanco allá Y allá para el Conecto de Comón Ahí va para toda la raza del Valle Florido Oiga Y arriba Murillito Y Matamoros Y ahí le va para todos los compas de la Noria Allá nos ven Y un saludo para la familia Celis y Villaseñor Allá en Cincinnati Berlin Allá en Chicago Y échale Irving Y un saludo para el potrero de campo oiga Y arriba Matamoros Y arriba Torres Primo Un saludo para mis compas Los colombianos Allá en Chicago Y arriba Y un saludo para mi rancho, y arriba Jalisco Puro pasito, franquense primo, y así se baila en Chicago Y hasta parece que voy llegando a Tepecuara Y me voy derecho a San José de la Boca Que luego me paso a la purísima primo ¡Echele gana Chuyito Rincón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!